boom boom bmx or die don't fuck with me ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Boom Riders el día de hoy pues como vieron en el título voy a pasar el día con mi hija, como saben he estado inculcándole que inician el bmx pero al parecer no le gusta tanto como pensé así que eso me pone un poco sad jajaja voy a aprovechar para enviar saludos a nuestros nuevos miembros del canal Gabriel Cruz Tobar Steven Alcalá, Aldo Gutiérrez Ángel Morelos Mundo de BMX Helen Towie muchas gracias a todos ustedes por apoyar el canal si quieres ser un miembro del canal solo tienes que picarle aquí al botón de unirme para ver todas las recompensas próximamente estaremos mandando más saludos a todos ustedes y bueno amigos en esta ocasión mis amigos de Blackview me enviaron un paquetito en esta ocasión no va a ser para mí de hecho es un regalo para Valentina así que vamos a ver su reacción y vamos a ver qué opina de lo que hay aquí adentro tengo un regalo para ti ¿es regalo que ya pasó Navidad? ¿qué?" ¿qué? ¿y tú qué crees que es? unaобраз ok a verlo no tienes que romper ah no ya sé cómo así ¡Qué chido! ¡Está bien chido! Te lo mandaron... Te lo mandaron mis amigos de Blackview, te lo mandaron porque vieron uno de tus videos. ¡Qué chido! Te lo mandaron mis amigos de Blackview... ¡Qué chido! ¡Ah! ¡Qué chido! ¡Oh, no! ¡Yeah, scooter! Súbete a la banqueta, Vale Como lo vieron en el título del video Banda, Valentina se volvió Al scooter, ¿verdad Vale? ¿Qué te hizo cambiarte Del BMX al scooter? ¿Te gustan más los patines, no? Pues, está chido Igual está divertido O sea, esta tarde vamos a salir A convivir un ratito, amigos A patinar Y a ver si salen unos trucos de BMX A que Valentina pruebe su nuevo scooter Y pues, bueno, amigos ¿Qué hace un buen padre? Pues, apoyar a sus hijos En lo que ellos quieran Como les digo, Valentina decidió que sería buena idea patinar Está un poquito cansado el scooter, ¿verdad? Pues, bueno, amigos Aquí está Valentina Probando su Tab 6 Kit De Blackview Su tableta O tablet Como le quieran llamar Abajo les vamos a dejar el link En la descripción Para que compren la suya Ahí en colores Para niños y niñas Está bastante chida la tableta Gracias a Blackview Que se rifó con este patrocinio Para la Valentina ¿Chócala, vale? ¿Está chida? Sí Yeah ¿La recomiendas a los chiquillos? Sí ¿Y a los chiquillas? Si son niños ratas como yo Si son niños ratas como ella Recomendada para el gaming Para jugar y pasarla chido Yeah Ahora yo soy el que se va a rifar En el scooter Vamos a sacar unos dobles tailwhips ¡Vamos! No, 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 no. Pues bueno amigos Después de la sesión de scooter con mi hija Valentina Vamos a una sesión de Puntrac Para sacar El estrés de año nuevo Como no Vamos a sacar todo Todo ese alcohol ingerido Pues nada amigos Ya es 2.22 Quien lo diría Quien lo diría que sobrevivimos Si llegamos a este nuevo año Dale like si llegaste al 2.22 Pues bueno amigos No les voy a mentir Todo el mundo dice que será un buen año Y toda la cosa Pero Eso dependerá mucho de nosotros De las decisiones que tomemos Ustedes saben que yo sigo firme Con pedalear para cambiar el mundo Creo que eso es bueno Pero Políticamente y todo eso Bueno la verdad es que no sé Cómo nos va a ir Lo único que sé es que estas escaleras Se ven muy grandes Parece que alguien Alguien ya las bajó aquí Quizás las bajaron con skate Ya que el espacio Es muy corto aquí Para una bici Como pueden ver Pero bueno Esa es la reflexión De este día amigos Espero que el 2.22 No nos agarre mal parados Pero dentro de lo que cabe Todo está cool Llegamos con salud Con bicicleta Y con ganas de seguir montando Y haciendo videos Así que Vamos a llegar al Puntrack Y ahorita la seguimos Pues listo amigos Nos teletransportamos Y llegamos Pero ya está mi amigo Bambi Y su novia Así que vamos a saludarlos ¿Qué vale? ¿Qué hay? ¿Hachis, vienes solo? Sí Creí que estabas diciéndole Como a tu hija De que es su novia Algo así ¿Sí? No sé No te vi Forever alone Este es mi segundo nombre No Listo amigos La pista se ve Muy chida Porque no hay mucha gente Eso es bueno Oh my Oh my Oh my Yeah Yeah Pues bien amigos Le vamos a grabar un video aquí O un suscriptor Le vamos a grabar un clip Yeah Yeah Buen brinco Buen brinco Y esa cadenota carnal Saluda Saluda a la banda del canal Dile soy suscriptor Perro Suscríbanse Ya Permiso Y bueno amigos La reflexión del día de hoy Es que tenemos que apoyar A nuestros hijos No importa lo que ellos quieran hacer En la vida Si quieren patinar Surfear O andar en bici Creo que Un buen padre Dentro de lo que cabe Tiene que apoyar a sus hijos No En todas sus etapas Y bueno amigos Es todo por el video de hoy Espero que esta reflexión Les haya gustado Ya que Supongo que en algún momento Ustedes también van a ser padres Y pues bueno banda Hay que seguir con esa buena vibra Y seguir haciendo videos Para el canal Así que Nos vemos pronto Boom